Nosotros tenemos que buscarnos o ayudarnos de varias estrategias para poder cumplir con los objetivos propuestos, específicamente para lo que es el programa ampliado de inmunizaciones, que es un programa bastante delicado, bastante importante para la salud de los menores de 5 años, la población que está en riesgo, que son mujeres embarazadas, personas de 60 años y más, y actualmente nosotros tenemos algo que nos avala, que es la ley de vacunas, que a nosotros nos autoriza a poder trabajar en conjunto con la Fiscalía del Menor, porque hay papás que definitivamente son irresponsables, no traen a sus niños a vacunarlos oportunamente, nos hemos encontrado con casos de que hay niños de 3 años de edad que nunca han sido vacunados. Ahora, actualmente nosotros estamos facultados para poder llamar a la Fiscalía del Menor y pasar el caso a manos de ellos para que ellos sean los encargados de tomar las medidas en contra de ese padre, porque sabemos que los niños no van a venir solo a los establecimientos de salud. Gracias a Dios que todavía no lo hemos hecho, le hemos dado una oportunidad más a la población, educándola, informándole a diario cuál es su responsabilidad con sus hijos, porque esa ley a nosotros nos ampara y nosotros en su momento que llega a necesitarse, nosotros vamos a acudir, nos vamos a ayudar de esa situación que favorece especialmente a los niños, porque dependen totalmente de sus padres. Pues déjeme decirle, Javier, que nosotros, la población de Tierra Adentro, como usted dice, la población de las comunidades, de las montañas específicamente, es la población más responsable que nosotros tenemos, la población que acude de manera oportuna a vacunar a su hijo de acuerdo a la cita, porque el proceso de vacunación no es cuando nosotros querramos, es cuando nosotros demos la cita para que la vacuna sea eficaz en ese niño y que sea de una manera oportuna, porque las vacunas se ponen a tiempo, no a distiempo, ¿verdad? Muchas veces la mamá lo que hace con esto es que su niño pierde alguna dosis de vacuna, ¿verdad? Y eso no es bueno para la salud de los niños y específicamente esa gente es muy responsable, bajan desde tal vez cuatro o cinco horas a pie, ¿verdad? O a lomo de caballo y llegan hasta el establecimiento de salud. Nosotros por falta de logística no podemos subir a esos lugares, ¿verdad? Y lo más una o dos veces al año nosotros vamos, pero la población de las comunidades es la población que mejores coberturas de vacunación tiene. Así es, nosotros a diario tenemos ya casi más de un año, está en un proceso de educación continua, constante, todos los días, ¿verdad? Estamos en los pasillos y educando a la población, a la mamá, sobre la importancia de la vacuna, qué vacuna se le pone a su niño, de acuerdo a la edad que tiene su bebé, ¿verdad? Para que la mamá sepa cuál es la importancia de ese proceso de vacunación, porque muchas veces nosotros creemos que las vacunas no contribuyen al proceso de salud, ¿verdad? Y cuando los niños están sin su proceso de vacunación se vuelven más vulnerables, ¿verdad? Y por ende son niños que van a estar con mucho más frecuencia aquí en los establecimientos de salud. Hemos observado actualmente que la población ya ha estado tomando conciencia de eso, ¿verdad? Gracias a los medios de comunicación. Gracias. Gracias.